9 de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Si tienes alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia.